Desde hace dos días, esta jovencita, a quien ocultaremos su rostro por ser menor de edad, empezó a escuchar voces extrañas y observar figuras que la atormentan. A petición de sus familiares, nuestro equipo informativo se hizo presente a su casa de habitación en el municipio de Ticuantepe, para dar cobertura a esta situación, supuestamente provocada por demonios, ya que su comportamiento es agresivo y solo quiere dormir. El padre de la menor, de edad, angustiada, permitió que llamáramos al pastor Miguel Hernández para que orara por ella, por lo que la joven comenzó a ponerse agresiva hasta el extremo que varias personas la sujetaron. Está violenta, está violenta, potor. No, 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 no. Como medio responsable y a estar ya un poco relajada, la decidimos trasladar a la iglesia Misión Cristiana Beteluz del Mundo, para que los pastores terminaran de orar por ella. Después de varios minutos de administración, se detectó que la menor de edad fue llevada en el año 2011, donde unos curanderos en Diriomo, ahí, ella tomó unos remedios que la ayudarían a mejorar una enfermedad que sufría. Presentaba locuras ella, pues que miraba cosas de noche, entonces que dice que la llevaba una mamá a un hombre, que miraba un juego amarillo y cosas. Aparenta como convulsiones cuando vino aquí, pero es un espíritu que la atormenta. Esta niña en su momento, unos años atrás, según la investigación que hicimos con ella y los familiares que le acompañan, habla de que estuvo enferma y la llevaron, no al médico, sino que la llevaron de los brujos. Ella mencionó el nombre ahí del brujo, de la persona que la atendió, pero ¿qué pasa? Aparentemente esta persona fue sanada y queda un tiempo bien y luego el demonio le reclama el pacto que le hicieron porque le dieron un montón de agua. Entonces únicamente lo que hicimos fue orar, reprender todos esos espíritus inmundos que le atormentaban. Los pastores darán seguimiento espiritual a este caso, ya que la joven también manifestó que su padrastro en varias ocasiones intentó abusar de ella. Con imágenes de Runa Reyes en Acción 10, Jairo Castigo.